Esta alianza perversa también puede hacer otro madrugón, otro tipo de plenaria como el día de ayer para cambiar el protocolo de entendimiento y que el próximo presidente de la Asamblea Legislativa ya no sea Mario Ponce, sino que se rumora puede ser otro colega diputado. Y sería entonces, se rumora que puede ser Rodolfo Parker, se rumora que puede ser también Roberto Angulo. A pocos días para el cambio de presidencia de la Asamblea Legislativa, trascendió que supuestamente algunos partidos políticos buscan alterar el protocolo de entendimiento. En alguna medida implica un pacto de caballeros, el que debe cumplirse, y dejaría mucho que pensar el tema de que diputados no tengan la honorabilidad de cumplir con un protocolo de entendimiento. El protocolo de entendimiento fue aprobado el 1 de mayo del 2018. Ahí se estableció que la presidencia de la Asamblea Legislativa estaría a cargo el primer año y medio del doctor Norman Quijano del partido Arena. Posteriormente asumiría Mario Ponce del Partido de Concertación Nacional. Es un rumor. En la Asamblea Legislativa abundan los rumores. Muchas veces resultan ser ciertos, otras veces no. Yo no había escuchado este rumor hasta que periodistas me lo comentaron. Solo quiero decir que sería una situación, en caso de ser cierto, no estoy diciendo que sea cierto, muy delicada. Por su parte, el presidente del COENA, Gustavo López, dijo que van a conversar al respecto con todos los partidos políticos. Mire, yo creo que adentro de la Asamblea Legislativa hay muchas personas que tienen la capacidad de poder ser realmente capaces de poder manejar la Asamblea Legislativa. Yo le digo, y sin duda el doctor Parker podrá hacerlo. Y aquí no estamos hablando que sale el rumor que es Parker, no estamos hablando que es de arena o algo por el estilo. ¿Qué podríamos hacerlo? Digo, pues, con el tema que somos la fracción mayoritaria en la Asamblea Legislativa, pero no. Y habló sobre el perfil que, a su criterio, debe llenar el próximo titular del Congreso. Ayer el PCN no acompañó la votación para la elección del Procurador de Derechos Humanos. Tenemos que buscar a alguien que sea responsable para el tema de los gastos y que se tomen decisiones necesarias para el bien de la Asamblea Legislativa, para el bien del nombre del Poder Legislativo y, por supuesto, que existan más recursos para invertir para el pueblo. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con los diferentes partidos políticos que quieran defender la independencia de poderes. Sobre esto consultamos al diputado del Partido de Concertación Nacional, Raúl Beltrán Bonilla. ¿Cree que esto se trate de una consecuencia a raíz de que ustedes no votaron ayer por la elección del Procurador? No me quedaría duda, pero si eso es así, qué lástima, qué triste. Después de 27 años de la firma de los Acuerdos de Paz, hay personas que siguen pensando en que son dueños de la voluntad del ciudadano, cuando aquí luchamos todos por ser libres y vamos a seguir luchando por esa libertad que merecemos. Sostiene que en la sesión plenaria del miércoles, Arena mostró una presunta alianza con el FMLN. Primero debe explicarle en su base la alianza con el FMLN, que hicieron ayer o la noche de este miércoles para elegir al Procurador. Con todo el derecho lo han hecho, fabuloso, pero que expliquen. Nosotros ya le explicamos a nuestra base, hacemos uso del derecho parlamentario porque nosotros no obedecemos órdenes. El diputado Rodolfo Parker, de la democracia cristiana, manifestó en redes sociales. Hay controversia de fuerzas legislativas, no habiendo tenido yo participación en los hechos que la provocan, por lo que no es propio que se me pretenda poner en medio de ella. Los desencuentros lo resuelven o no sus protagonistas. Por su parte, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional detalló en Twitter. Ante informaciones falsas que algunos medios difunden de manera irresponsable sin haber contactado a una fuente oficial del FMLN, expresamos que el grupo parlamentario no tomará parte en ningún acuerdo para modificar el protocolo de entendimiento para el relevo de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Mientras que el presidente de la República, Nayib Bukele, sostuvo No creo que el FMLN ponga de presidente de la Asamblea al que ocultó la masacre de los jesuitas. Estoy seguro que ya tocó fondo, y esto sería caer todavía más bajo. Con imágenes de Kevin Méndez, para el noticiero Sara Méndez.